Y la alcaldesa de Madrid se ha referido al salto de la valla de ayer en Melilla. Dice Manuela Carmena que esos inmigrantes merecen un aplauso. Pero interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos, por aquellos que han saltado la valla, porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros. Y lo queremos, y lo queremos, de verdad, queridos amigos, porque son los mejores, los más valientes. Gracias.